Bueno, ya es el primer entrenamiento, bueno, el segundo que ha entrado Kiki Cammeo, ya está totalmente recuperado. Bueno, el otro día entró haciendo de comodín y bueno, participando con los compañeros. Este segundo quería entrar con precaución. Ha entrado bien, no ha tenido molestias, ha trabajado como uno más, por lo tanto se puede decir que sí. Bueno, hemos visto que Trujillo no estaba. Sí, bueno, está haciéndose una ecografía para ver el alcance de la recuperación. Y bueno, hay que ser optimistas, él se encuentra muy bien, está trabajando muy bien y a ver si para la semana que viene puede entrar con todos los compañeros también. Y por último te queda Cristian García, que lo hemos visto entrenar con el fisio, pero no lo vemos claro. Bueno, la lesión que tiene Cristian García es una lesión dolorosa, es una lesión de inflamación que no conlleva, digamos, que estar en reposo, sino quitarse el dolor. Entonces, mañana por la mañana tenemos consulta con el médico y bueno, probablemente le recete un tratamiento que le pueda quitar el dolor y si resulta antes del sábado, pues puede ir conmigo. Claro, el problema de eso es que solo os quedan dos días de entrenamiento porque jugáis el sábado, ¿no? Sí, pero no está dejando de trabajar. Como le molesta a la hora de golpear, pues está trabajando aparte, pero bueno, está trabajando a un nivel alto y que podría entrar perfectamente en la convocatoria y en la partida. ¿Os vais el sábado por la mañana? ¿Vais en el día? ¿Volvéis? Sí, sí. Vamos en el día, saldremos prontito por la mañana y luego jugar el partido al máximo y a ver si nos podemos venir con la alegría esta semana. Pues bien, muchas gracias. El primer día, por así decirlo, completo después de la operación, ¿qué sensación nos has tenido en el entrenamiento de hoy? Muy buenas, intentando recuperar el ritmo y las sensaciones que tienes, que también te echaré menos estar dos semanas. Muy bien, entonces ¿te sientes ya bien? ¿No tienes ningún problema? Tengo un pequeño bulto en la raja izquierda, pero bueno, está muy bien la operación, ya no siento ninguna molestia y ya estoy a tope, a tope. Entonces, ¿para el sábado se puede contar contigo? Yo estoy a la disposición del míster, a lo que él diga, y si puedo viajar e intentar ayudar al equipo, pues por lo menos 100%, vamos. Muy bien, mucha suerte, muchas gracias. Muchas gracias.